Queridos nuestros jóvenes de JMV, Muchos saludos desde nuestro Secretario Internacional desde Madrid. Estamos justo ante la fiesta de la Medalla Milagrosa. Y es el tiempo oportuno para que hagamos una reflexión más profunda sobre la misma. ¿Qué peso tiene la Medalla Milagrosa en tu vida? ¿Qué peso tiene la Medalla Milagrosa en la vida de nuestra asociación? Catarina Laburé fue despertada por sorpresa de su sueño para que recibiera gratuitamente desde el cielo un regalo. Nuevamente, María no solamente se presenta con un mensaje, sino con algo muy palpable y algo muy concreto, con una medalla. A partir de este momento, la medalla nos dejó de sorprendernos y de impactarnos. El Padre Aladell se sintió muy sorprendido cuando Catarina Laburé le pidió que hiciese esta medalla a petición de la Virgen María. Sorprendidos se quedan los padres y las hermanas por todo lo que estaba haciendo este pequeño símbolo de la Virgen en la vida de tantas y tantas personas. Ha sido un milagro que ha pasado de generación en generación. Tengo una pregunta para ti, joven. A ti, ¿qué es lo que te suele sorprender? Vives en este mundo que vive de cosas y de chismes superficiales y banales. ¿Hay algo aún que te pueda sorprenderte? Nosotros no somos cualquier asociación. Estamos llamados por Nuestra Señora de la Medalla de Milagrosa a dejarnos despertar y levantarnos de nuestro cansancio y de nuestras miserias. Es una invitación para que tal vez el año 2010 podamos vivir con ganas el deseo de hacer algo más por JMV. Para ti, siéntete orgulloso de ser quien eres y de estar en el lugar a donde perteneces. Les pido a todos que lleven con orgullo la Medalla de Milagrosa en su cuello, porque somos especialmente queridos por Nuestra Madre. Haz que la medalla te sorprenda. Y quiero terminar, oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Gracias. 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 Gracias.